los que me los que me los que me los que me son bienes es un oído para el canal en la campanita sorry por los gallos pero es que son las seis de la mañana de mi país y ustedes saben que por la mañana lo que empieza pues bueno yo voy a ir para y luego decir cuidado que está hecho que les voy a entrar a la pata sí 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 o mando mi avión chicos así que del enlace a este vídeo bueno si quieren conseguir esta oreja vayan al vídeo anterior antes de este subir un vídeo cómo conseguir esta oreja en un promo code gratis mira qué cool queda con esto intent gratis con la ropa espada muchas cosas gratis y queda súper cool me encantó el avatar así que vayan a conseguirla si quieren y bueno vamos a conseguir un nuevo intent que salió en gratis que sólo tiene que venirse al catálogo aquí le va a salir dos paquetes chicos que son súper chulos voy a activar el mapa en roblo porque estoy muy desactivo y es porque aquí de vacaciones yo lo había dicho pues bueno aquí como ven les sólo tienen que irse aquí darle a obtener no sé por qué no me sale pero bueno ustedes sólo tienen que darle a obtener creo que es porque estoy de lado o porque estoy así en la aplicación esté aquí pero bueno ustedes lo tienen que darle a obtener y lo van a obtener vamos a irnos mejor así hacerlo así a ver si ahora sí nos podemos coger lo que vamos a ver si ahora ahí está chicos ahora sí ok ahora lo hacemos igual acá aquí todavía no se puede así que vamos a hacer lo mismo y ahí está chicos le vamos a tener ya los tenemos los tenemos los dos vamos a ir a nuestro aquí donde dice avatar para ver que lo tenemos así que bueno les voy a dejar los links de los dos los dos avatares en la descripción como ven no me gustaron así tanto tanto pero me gusta bastante la chica el pelo de la chica y el pelo del chico está bastante bien la ropa todo aunque no es lo que bueno esperaba pero están bastante bien para ser gratis están súper súper bien así que les recomiendo que los cojan y sólo aquí vamos poniendo el chico a ver cómo queda bueno queda bastante bueno queda bastante bien queda bastante bien ahora sí antes de que estudio espero que les les haya gustado bye bye bye